que pueden encontrar, escoger una pregunta, ¿verdad?, para cada uno. Lo ideal es que se repartieran, son nueve preguntas, tres por cada participante o dos, dependiendo cómo les toque, para que puedan avanzar y mínimamente cada uno debe de tener una pregunta y una respuesta, ¿verdad? Si pueden hacer más, ¡qué bueno! Excelente. Ok, gracias. Ok, perfecto. Ok, perfecto. No estoy muy segura de eso, la verdad. Hello, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo ayudar? ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas? Sí, teacher. Queremos saber exactamente por qué no se distingue muy bien qué está haciendo el niño. Ah, de voy. Vamos a ver. Let's see here. Vamos a ver acá, ya que me salí. Vamos a ver. De voy. Tenemos, we have a boy. The little boy is playing. The little boy is playing. You can say, ah, está tomando algo. Usted puede decir, the boy is drinking soda. ¿Verdad? La idea es que la idea es que la que escoja en el verbo sí vaya con ing, ¿verdad? Porque es algo que the boy is doing right now. Es algo que el niño está haciendo en este momento. Ah, ok. Ok, excelente. Sí, en un minuto. Lo veo en un minutito. Ok. 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 So, you, es que lo veo que están en el salón principal. Como que no están con un grupo en específico. Es que terminamos y entonces lo tenemos a la sala porque en otras ocasiones los atrasamos y ya han pasado los grupos cuando lo llegamos. Ok, perfecto. Tienes razón. Ok, that's good. Thank you. I just do my last turnaround. Voy a hacer mi última ronda and then I'll come back in less than a minute. Regreso en menos de un minuto, ok? Ok, perfecto. See you. Hello, hello. Are you about to finish? ¿Cómo vamos por acá? Bien, solo que dos compañeros no han podido participar. Ok, ok. Ya vamos a regresar al salón principal y ahí vamos a intentar ver si ellos lograron por su cuenta terminar. O al hacer al menos una, ¿verdad? Ok. See you in a minute. Thank you. Hola, abuela. Tomando café y el abuelo. Hola. ¿Está bien, ok? ¿Todo bien por aquí? Are you about to finish? ¿Ya casi, casi terminamos? Sí. Excelente. Ya casi. I'll come back in a minute. Adelante, Manuel. Adelante. ¿Qué significa bloom? Eh, rubio. What am I doing? Eh, rubio. Eh, sí. Sí. Um, entonces es hombre rubio. Sí, de cabello rubio. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Gracias. Uh-huh, uh-huh. Excellent. Eh, are you about to... I'll call you back in a minute. Le voy a llamar en un minutito, ok? Entonces, eh, no se preocupen si no las han terminado todas, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Eh, por lo menos una, ¿verdad? Está bien. Uncle, you're back. Hello. Everything okay? About to finish. ¿Cómo vamos? Sí, ya terminamos. Ok. Thank you. Call you back. Ya le llamo entonces. Thank you very much. Ok. Hello, hello. I'm back. People is coming back from the breakout rooms. So, I'm going to share with you my screen again for you to continue. Ok. Let's see. We have six, but we are like 13. So, let's wait for the other people to come back. Ok. Uh, so, I would like to ask, um, if you could start sharing what you did in the breakout rooms. Me gustaría comenzar preguntando, eh, si tienen al menos una pregunta y una respuesta de lo que hicieron en los breakout rooms, en los salones pequeños. So, who wants to start? We need nine volunteers. Necesitamos nueve voluntarios. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Comienzo yo, teacher. Ok, Billy. Could you please start? Va a empezar. Señoría, quiero ver. Ahorita voy, permítanme. What is your family doing? What is your family doing? La familia se diría, my family is having dinner. Ok, my family is having dinner. That's ok. Thank you, Billy. La otra sería, dos serían, solo una. Pues está bien, la siguiente. What are the hill doing? Girls, girls. Es un poquito tricky. Ajá, sí, girls. Ajá, girls doing. The girls, are you weak in TV? Watching TV, Eva. Watching TV. Watching TV. Watching TV. Ok. Ok. Thank you, Billy. Thank you very much. Ok. I need a next volunteer for number two or three. Right? Ok, let's see. Vamos a ver. Yo la número dos. Adelante, Glenda. You say, what are the grandmothers doing? She's drinking coffee. Ok. Thank you. Thank you very much, Glenda. Ok. Volunteer for number four. What is grandfather doing? Doing. He is doing. Doing. He is sleeping. Ok. Very good. Thank you. Let me see volunteer for number four. Teacher. Ok. Please. Please. Adelante. What is little boy doing? Ok. They are... Tomando un baño, ¿cómo se dice? Ah, taking a shower. They are taking on the shower. They are... Pero el de little boy, entonces sería, he is, ¿verdad? He is taking a shower. Está tomando un baño, ¿verdad? Ah, que solo es uno, ¿verdad? Solo es uno, sí. Sí. Ok. Thank you, Manuel. Grisela, could you please answer the next question? Ok. What is the blonde girl doing? Listening to the radio. Ok. Listening to the radio. Very good. Esa me gusta. Cuando ustedes utilizan el verbo to listen, siempre tienen que recordar que ese es un verbo de dos palabras. To listen to, ¿verdad? En todo caso, listen to. Entonces, la compañera lo hizo muy bien. Ella dijo, she is listening to the radio. Y es así, ¿verdad? To. O listening to me. Listening to your teacher. Listening to your mom. Right? Entonces recuerden siempre que ese verbo lleva la palabra to. Listening to. Escuchando a. Y luego a lo que está escuchando, ¿verdad? Thank you, my dear. Ok. Voluntary for number six. Let's see. Voluntary for number six. Yo, teacher. Adelante. What is the cat doing? Ok. What is the cat doing? Doing. Mm-hmm. It's climbing the tree. It's climbing the tree. Very good. Thank you. Ok. Number, volunteer for number seven. Yo, teacher. Adelante. Yo, teacher. I'm cleaning the window. He's cleaning the window. Ok. He's cleaning the window. Very good. Thank you. Number eight. Volunteer for number eight. Yo, teacher. Adelante. The birds are singing. Mm-hmm. The birds are singing. Very good. And the last one. Number nine. Ok. Who wants? Adelante. Please go ahead. Okay. Okay. Si me lee la pregunta, por favor. Ok. Adelante. Number nine. Por alguna razón no le escuchamos al compañero. La escuchamos así un poquito como con interferencia, pero bueno, vamos a tratar de completarla entonces. Gracias. Thank you very much. What is the boy in blue pants doing? Vea que cuando queremos decir que alguien está vestido de cierta manera, por ejemplo, decimos in blue pants, in blue pants, in red blues, in black dress, ¿verdad? Decimos in, in y luego el color y luego la prenda, ¿verdad? Para decir la persona que está de este color, vestida de este color. So, what is the boy in blue pants doing? Lo voy a poner un ratito en silencio para que nos podamos escuchar. So, according to the picture, you can say the boy in blue pants is cleaning the windows. Vea, blue pants, right? Okay, before finishing this topic, I would like to give you some vocabulary about sports. Because in the video and in this section, you are talking about sports. Porque en esta, en esta sección hablamos acerca de deporte, ¿verdad? De actividades. Entonces, then, we have here some activities like sky, perdón, ski, ski. Entonces, ski, cuando vamos a agregar en el ing decimos he is skiing, dive, she is diving, skate, ride a horse, he is riding a horse, ride my bike, I am riding my bike, skip, they are skipping the rope, sail, they are sailing on the sea, roller blade, they are rollerblading the skates, surf, he is surfing, surf the net, he is surfing the net, climb, he is climbing the mountain, swim, she is swimming on the pool, or in the pool, play the guitar, she is playing the guitar, play the violin, the violin, she is playing the violin, play the piano, he is playing the piano, sing a song, she is singing a song, jump, the baby is jumping, play tennis, the boy is playing tennis, play football, the man is playing football, play basketball, the girl is playing basketball. So, if you see, we are describing activities that are happening right now, and this is a third person, estoy hablando de una tercera persona, ¿verdad? De una persona that is not me, que no soy yo, ¿verdad? And then, I can say, he is, and then, the right activity, estoy diciendo, he is, y la actividad que la persona está haciendo, si es él, y si es ella, she is, ¿verdad? Y la actividad que está haciendo, el verbo con ing, si estoy hablando de ellos, entonces yo digo, they are, and the main verb with ing, ellos están, ¿verdad? Haciendo, x, y, z, cosas. Remember that I use it for he, she, it. And then, por ejemplo, para el caso de los pájaros, del gato, al gato le corresponde it, ¿verdad? El compañero me dijo, it is climbing the tree, and that's right, it, del gatito, it is. Ok, I'm going to close this topic, vamos a cerrar, ya ahora sí, la parte de, la parte del present continuous, y les voy a enseñar, ah, bueno, vamos a regresar a la plataforma para, para cerrar el ejercicio, y luego vamos a pasar a un tema, que no necesariamente está aquí, pero que lo quiero tocar, porque a veces eso genera confusión. Ok, ya trabajamos lo de los sounds, 514, in 514 says, in this class, students will read an online chat, and develop skills in reading for details. Aquí vamos a desarrollar habilidad de lectura para más detalles, ok? So here we have a video, in the, in the platform, you have a video about a chat, so I highly recommend you to go to the platform, and play the video, and watch it, and listening, and then that you can pronounce all the new, all the conversation for you to improve your pronunciation of each word, but also that you look for the new words that appear there, right? Because that's the best way for you to acquire new vocabulary, ok? Entonces usted va a la plataforma, escucha el video muchas veces, repite toda la conversación para mejorar su pronunciación de cada una de las palabras, remember that the video is recorded by a native speaker, so you have a very nice pronunciation there. Recuerda que el video está grabado por personas nativas, ¿verdad? Que hablan el idioma inglés, entonces van a, van a escuchar una pronunciación perfecta, entonces eso les va a ayudar a que ustedes a la hora de repetir, van a repetir adecuadamente la, las palabras. The second thing is that you can look for new words. El siguiente objetivo del video es que usted pueda buscar las palabras nuevas en look for the meanings, y buscar el significado. You have there a translation, recuerde que en cada video también tiene la traducción, ¿verdad? So there's no difficulty for not understanding the video meaning. Entonces no hay dificultad de no entender el significado del video. So, here, after you read it, let's see, there's a conversation and say, Hi Meg, what are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. Vea que en esta clase también hemos hecho énfasis mucho en el doing, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces la otra persona responde, pero ya no responde con el verbo doing, sino que responde con el verbo que corresponde a la acción que está haciendo. Es un poco lo que acabamos de hacer en el ejercicio, ¿verdad? De what are they doing? What is he doing? What is she doing? Entonces ella responde, I'm sitting on my bed with my laptop. Estoy sentada en mi cama con mi computadora. I'm doing my homework. Estoy haciendo mi tarea. What are you working on? ¿En qué estás trabajando? I'm writing an essay for a Spanish class. Estoy escribiendo un ensayo para la clase de español. Can you chat? Puedes conversar o chatear o platicar. For a minute. Where are you? Por un minuto. Le dice, ¿dónde estás? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. Estoy en un café internet, ¿verdad? O en un cibercafé, diríamos nosotros. Con mi amiga Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. Estoy tomando café. Vea que yo puedo decir, I'm having coffee. Y es equivalente a decir, estoy tomando café. ¿Verdad? No necesariamente tengo que decir, I'm drinking. Sino que, I'm having coffee and she's reading a magazine. Y ahí está leyendo una revista. How is your family? ¿Cómo está tu familia? They are all fine. Fine. My father is working outside. Todos están bien. Mi padre está trabajando afuera. He's mowing the lawn. Él está podando la grama. O el césped. My mother is out shopping. Mi madre está fuera de compras. Where's your brother? ¿Dónde está tu hermano? John is not home. John no está en casa. He's playing soccer in the park. Está jugando fútbol en el parque. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. Espérale. Dice, mi madre está en casa. She's calling me. Ella me está llamando. I have to go. Okay, bye. Y se despide en la chica. So, the question here is, who is writing an essay? ¿Quién está escribiendo un ensayo? According to the conversation, it's Kathy O'Brien, right? Who's having coffee? According to the conversation, Meg Martin is having coffee. Who's reading a magazine? According to the reading, it's Carmen. Carmen is the friend of Meg, Meg Martin, and she's reading a magazine in the cafe, right? In the internet cafe. Who's working outside? Kathy's father is working outside. Who is shopping? Kathy's mother is shopping. And here, who's playing soccer? John O'Brien. This is Kathy's brother, right? So, this is the knowledge check. And so, that's, yes. Okay, this, we are going to stop here. Vamos a dejar de compartir porque esa es la siguiente parte que vamos a trabajar by tomorrow. And by now, I want to go to the next topic. In the time, in the minutes we have, en los minutos que nos quedan, I would like to share with you this part. En los minutos que nos quedan, quiero compartirles esto que recién lo vimos ayer, así rapidito. Esto no es presente continuo, pero quiero presentárselos rápidamente como un tema adicional porque muchas veces a las personas les genera confusión. Como cuando estudiamos el presente continuo, aprendemos que al verbo le agregamos ING, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas confunden el be going to, es decir, las formas del verbo to be con el going to, como una parte de presente continuo, ¿verdad? O ING, ¿verdad? Pero no es así. El be going to no es más que una forma de futuro, un futuro bastante cercano, bastante próximo. Y ciertamente el verbo go lleva la partícula ING, ¿verdad? Pero no estamos hablando de algo que va a estar ocurriendo en este preciso momento, sino tal vez en el mediano plazo o en el corto plazo, ¿verdad? For example, ¿cómo lo hago? I am going to work. Voy a ir a trabajar, ¿verdad? No es I am working. Vean la diferencia. Una cosa es que yo diga, I am working, estoy trabajando en este momento, ¿verdad? Right now. Eso sí es un presente continuo. Pero que yo les diga, tomorrow I am going to work, eso es diferente. Eso es mañana yo voy a ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, quiero que ubiquen esa diferencia y que puedan reconocerlo para que no les vaya a generar confusión. Bueno, he, she, it is, también existe la forma negativa, ¿verdad? He, she, it is not going to work, ¿verdad? Él, ella, ello no va a ir a trabajar, ¿verdad? Y también existe la forma de pregunta. I am going to work, voy a ir a trabajar. Is he, she, it going to work, va a ir él, ella, eso a trabajar. Are you going to work, vas a ir a trabajar. Vea, estamos hablando de una actividad que va a ocurrir later, this afternoon or tomorrow, right? Una actividad que puede ocurrir más tarde o mañana. And here, I have other examples, for example, I am not going to play, you are not going to play. Tú no vas a jugar, yo no voy a jugar. Es diferente decir, I am not playing, no estoy jugando right now. You are not playing right now. Vea, entonces en este caso, la estructura que tenemos es el subject para las oraciones afirmativas. En este caso, si es una negación, ¿verdad? El verb to be, la partícula not, ¿verdad? Si no fuera negación, pues no lleva el not, ¿verdad? Y luego el going to que funciona como un auxiliar de un futuro próximo, un futuro, digamos, cercano. Y luego el verbo que fungiría como verbo principal va en forma vasta, ¿verdad? Play, swim, wash, ¿verdad? O en infinitivo, como diríamos, to play, to swim, to wash. En todo caso, el going es el que se vuelve un auxiliar, ¿verdad? De este verbo principal que va en infinitivo. To play, to swim, to wash. I am not going to play. You are not going to play. He, she, it is not going to swim. We are not going to wash. We also, además, este be going to, lo podemos trabajar también, igual que el present continuous, lo podemos trabajar en, con las WH words, ¿verdad? For example, where I am going to go, where I am going to go to stadium, where I am going to go, esa sería, ¿verdad? I am going to go to the stadium. Next question. When are you going to go to the cinema? ¿Cuándo vas a ir al cine? Why is he going to talk with Ana? ¿Por qué él va a hablar con Ana? What is she going to buy? ¿Qué va a comprar ella? Why is it going to change the place? ¿Por qué va a cambiar el lugar? When are we going to dance all night? ¿Cuándo vamos a bailar toda la noche? Where are you going to play? ¿A dónde vas a jugar? When are they going to sing in a concert? ¿Cuándo van a cantar ellos en un concierto? ¿Cuándo van a cantar? So, let's see. So, también quiero aclarar que este going to también se abrevia gonna. Entonces, cuando ustedes escuchen gonna, estamos hablando de going to. Entonces, gonna es una contracción informal, ¿verdad? De la forma de futuro que les acabo de explicar, que es going to. Entonces, cuando usted escuche gonna, básicamente es el mismo going to, pero de una manera informal. Que como ya les he dicho, significa voy a, va a, yo voy a, tú vas a, él, ella va a, nosotros vamos, ustedes van a, ellos van a. ¿Cuándo se usa? De nuevo, se usa para hablar del futuro en situaciones informales, ¿verdad? En el caso con con. Y la estructura de esto es, el sujeto, el subject, my family, luego el verb to be, is, y el auxiliary verb, que era en este caso es going, o going to, y luego el main verb, travel, and the complement, to Peru. My family is going to travel to Peru. Mi familia va a viajar a Peru. Ok, so here, I have an example, and it says, the weekend starts tomorrow, and Sam is going to be very busy. Write sentences using the picture prompts and going to. And for example, number one, we say, he's going to get up at six o'clock. If you see, number one, we, we look here and we have a clock, and then it's at six. So we, since we know that he's going to be very busy, we say, he's going to get up at six o'clock. Ok, I will need at least nine volunteers again. Voy a necesitar al menos nueve voluntarios para responder estos ejercicios aquí, ¿verdad? Porque ya no nos da el tiempo para ir a los breakout rooms. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? He's going to, ¿verdad? Porque ya sabemos que estamos hablando de Sam, ¿verdad? Y number two, ¿alguien, un voluntario para el número dos? ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a dejar la vista completa para poder anotar. Adelante. Solo que no puedo ver la imagen. ¿No la pueden ver? Yo no, pero permítame. No, no se ve. Se ve como... Solo se ve una pantalla verde. Ajá. ¿La pueden ver ahora? Sí. Permítanme, voy de nuevo. Entonces, lo que les expliqué no lo lograron ver. Sí, sí. Ah, ok. Ahora sí, ahora sí la ven. Ok. Vale, permítanme. Sí, creo que cuando hice el cambio es que no me... Ok. Vamos a ver. ¿Cómo nos quedaría el número two? Number two. He is going to drink a coffee. Ok. He is going to drink a coffee. Podemos decir, in the morning. Si queremos agregar un poquito más, ¿verdad? Ok. Thank you very much. So, who wants to do number three? ¿Quién quiere hacer el número tres? He is going to swim. Ok. He is going to swim in the pool. Ok. Very good. So, volunteer for number four. Vamos a ver. Ok. ¿Cómo nos quedaría el número four? Veamos el dibujito. ¿He is going to? That's food. Ahí vemos comida, ¿verdad? Maybe we are talking about? Eat. Eat, ¿verdad? Eat breakfast. Ok. He is going to eat breakfast. Y podemos agregar algo más, ¿verdad? At 7 p.m. Ay, a.m., perdón. Ok. He is going to eat breakfast at 7 a.m. Excuse me. Ok. Number, let's see. Number five. Who wants to continue with number five? Ok. If you see, we have a computer. Ok. So, how do you think it's going to happen? He is going to? He is going to work with my computer. With his computer. Como estamos hablando de él, ¿verdad? With his, con su computadora de él. So, he is going to work with his computer. Ok. Number six. He is going to study. Ok. Let me see. Let's see. Yes. He is going to study. He is going to study, maybe in the bookstore, ¿verdad? Podemos agregarle, in the bookstore. O podríamos decir, he is going to go to the bookstore, ¿verdad? Esa podría ser otra opción. Ok. Very good. So, let's see. Number seven. Who wants to? Ya casi terminamos. Ok. What do we have? We have the dog, right? So, maybe we can say he is going to walk. To walk. The dog. Eso es equivalente a que va a salir a caminar, ¿verdad? Con el perrito. Ok. Number eight. Who wants to do number eight? Maybe we can say he is going to visit some friends. Él va a visitar algunos amigos, ¿verdad? Let's see. Number nine. ¿Cómo nos quedaría el número nueve? A ver. He is going to eat pizza. Okay. He is going to eat pizza with his friends. Con sus amigos, ¿verdad? Okay. And the last one. Number ten. He is going to see a movie. Okay. He is going to see a movie. Oops. Sorry. Podemos ponerle un poco de acción, ¿verdad? An action movie. No sabemos de qué va a ser la película, pero let's use this. He is going to see an action movie. Excellent. Very good. Good job. Excelente trabajo. I would like to ask you. Me gustaría preguntarles antes de que continuemos. ¿Tenemos clara la diferencia entre el presente continuo y esta otra forma de going to? ¿Sí? Sí, Chair. Okay. Perfecto. Entonces, ya para cerrar la clase, porque creo que hay el tiempo. Sí, ya casi estamos. Solo quiero aclarar que el going to, ustedes me van a decir, teacher, pero el going to y el will, ¿cómo es la cosa? Bueno, aclarar que el going to is when we have probability from 80 to 100%. Cuando tenemos una posibilidad del 80 al 100% de que lo que hemos dicho que vamos a hacer se va a cumplir. ¿Por qué? Because this is in the short and mid-time or period, right? Estamos hablando de un tiempo corto o de medio periodo, ¿verdad? Un periodo no tan largo en el cual vamos a cumplir lo que hemos dicho. So, the event is going to occur in a short time, right? And will is, the probability is just 50%. Cuando utilizamos el will, si bien es cierto, will es futuro, pero aquí la posibilidad de que el evento ocurra solo es del 50%, ¿verdad? And the event is going to occur in a long time. Y muchas veces el evento va a ocurrir en muy largo tiempo. A veces se queda en un deseo. Por ejemplo, yo puedo decir, I will retire when I become 50 or when I turn 55. Me voy a jubilar cuando cumpla 55 años, pero that's not necessarily true. Eso no es necesariamente cierto, ¿verdad? Many things may happen in the meantime. Muchas cosas pueden ocurrir en el tiempo. I can die, puedo morir. I cannot retire at that age and I need to work a little bit more. Necesito trabajar un poco más y no me retiro a esa edad. Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Hipotético. De cuando hablamos de will, es una probabilidad del 50%. Y cuando usamos going to, la probabilidad es un poco más alta porque es un tiempo más corto. Ok. Because of the time, we won't be able to complete the exercise. But I'm happy that you have cleared the difference of ING forms and be going to. Me alegro entonces que tengamos claro el uso del ING, todas las formas de ING, ¿verdad? Que en español serían ando, endo, yendo, ¿verdad? Algo que está ocurriendo en este momento, right now, as we speak, en tanto hablamos. Y be going to, que aunque lleva el ING en el going, pero no tiene nada que ver con un tiempo presente continuo, sino que estamos hablando de un futuro corto, en el corto plazo, en el futuro próximo. Ok. If you don't have questions, I want to say thank you. We are about to finish our module. Si no tenemos preguntas, pues estamos por finalizar el módulo. For tomorrow, I will have half of the class for questions, doubts, and to strengthen any topic that you would like to do. And then in the second part, we are going to work with the final exam. Mañana, la primera parte, la vamos a dedicar a preguntas, consultas que ustedes puedan tener. Y si no las tienen, pues a un tema que, en particular, sienta que haya quedado un poco, digamos, corto de desarrollar. And in the second part, en la segunda parte, vamos a resolver el final exam. Ok. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Ok. Thank you very much. Thank you very much for coming. I hope to see you tomorrow. Take care. Bye-bye. Be safe. Thank you, teacher. Good night. Bye. See you.